Hola amigos, bienvenidos al canal de Sandra Molina. El día de hoy, pues nos traen ahí una camionada de tierra, de tierra o de arena. Y ahí anda Sandra. Anda Sandra ahí viendo dónde van a echar la tierra, va. Pescado bien alimentado. Ah, sí. Anda pescado, va. Sí, lo que pasa es que se sale el río ahorita en esto. Ni le vayas a decir a los niños porque se van a venir a meter ahí. Ajá. Ni le vayas a decir a ellos porque si no... Ajá. Y lo peor es que si se meten ahí, hongo les va a salir. Hongo bastante. Pescado, mira. ¿Ya lo viste? Como nunca me está ahí toscando, mira. Sí, ¿cómo fue? Vaya para allá, nene. ¿Ya lo viste? Mira, qué bonito. Viene el camión. ¿Ya lo viste? Aquí va a estar tierra. ¿Qué es eso? Ay, no me voy a soltar. Ya me voy a soltar. Es que... Ahí andan, hombre. Mira, Flor, viene ahí. Sí. Mírate para allá porque te van a ir yendo. Mira, Flor. Sí. Ay, sí. Mira. Nada. Mira. Es que vamos a limpiarse la... Bueno, pues, miren. Ahí traen ya el... La arena, ¿verdad? Sí. Aquí para donde está, Andra Molina. Y gracias, ¿verdad? A mi amiga Lili García. Que Dios las bendiga. Porque ella siempre quiere lo mejor para nosotros. Y pues aquí... Ahí está Mamá Santos, ¿verdad? La basura está horrible, pero la verdad es que no la podemos sacar y no la podemos quemar porque estábamos en infierno. Igual aquí no pasa... No pasa el camión de la basura. No pasa el camión. Sí. Y no tenemos ni carro, pero la tirada. Si tenemos un pico, flechamos. Cuidado. Vamos a tirarle. ¿Dónde está? Ahí todo va a la chica negada. ¿Dónde está? Ahí, por ahí le van. Ahí está. Sí. Ya se le va a caer, ¿verdad? Sí, le va a caer una pupilla. ¿Ah? bueno pues ahí está la camionada naves de arena, pero esa trae piedra no solo es arena todavía quedó a llave un poquito lo que pasa es que esta la tenemos que regar con carreta porque ellos no la van a ir regando ajá se tiene que regar bien entonces aquí tenemos que caminar en la carreta y entonces empezar a regarla y llevarla para allá ajá oh oh ese tipo ¿a dónde? ¿dónde está feo o no? no, hasta allá nada, nada más para acá nada más seguir hasta donde es que no se va a alcanzar hasta allá no alcanza igual para toda la calle pero bien va ahí se arregla un buen pedazo así va a ir regándola, pero tenemos que echarla con carreta y ese me lo mandó mi amiga Lili y ella me dijo Sandrita me lo mandó una camionada de arena me dijo va me dijo que la llegue allí me dijo en la calle por su casa y ella le dije váyale muchas gracias y pues estoy muy contenta porque si para acá se pone bien feo aquí todavía no si lloviera más si se llena aquí se llena se llena ajá pero como ahorita ya paró la lluvia pero si cuando estaba lleno hasta aquí llega el agua porque hasta aquí llega ve entonces esta la vamos a regar aquí un poquito para allá igual ahorita van a ir a dejar allá una de flor y este esta bien feo y ahorita vamos a ir allá donde donde como se llama Doña Vero que dice que también están inundados allá y vamos a ir a ver como esta y esto la vamos a regar también en un video vamos a estar grabando va ahí trabajando ahí vamos a estar trabajando porque la verdad es que no creo que arreglen las calles así de decirle que van a pasar máquinas te van a echar arena de parte del colegio vamos a las arreglas pues esta bonito afuera va porque si aquí se llena bastante y ahí se trae piedras eh trae piedras para que quede bien ahí el otro día estaba eh yo arreglé allá la calle un pedazo nada más pero si ahora ya pasa la gente ya pasa más bien si ajá ahí ya pasan más bien el primero estaba todos los dos se deslizaban las llantas si ahí empiezo los que ellos hicieron balas si cada uno pasa ahí el cabal como va a estar listo y sabes aquí porque esta un poquito alto porque cada vez que yo compraba arena para ir arreglando la casa cuando llovía se regaba se regaba se regaba la arena que yo he comprado y por eso esta alto también ahí ve todo de ahí ajá y todavía está el camión ahí esperando estoy tomándome una un rico vaso de agua de mangle tiene coca cola dijo mi mamá no no dice mi mamá eh Andrea ha comprado un coca cola pues le dice y que es remedio como el negro pensó que era tiene color de amargo está espeso tiene color de coca está espeso por ahí hay muchos comentarios que nos dejaron que por favor que le dijéramos que era eso y bastantes personas se comunicaron conmigo y le dije que es verdad lo que es la cáscara de mangle yo iba a llamar el maldiorín porque ya tenía ratos que no estaba tomando un vaso me hiciste semejito el maldiorín si es que eso es muy bueno no pues ya bajaron la arena esa nosotros la vamos a regar pero ahorita vamos a ir a sacar mi ropa me acompaña vamos a ir a sacar la ropa del closet porque mi hermano me llamó nos llamó vamos a ir a traer el closet pero el closet de él me lo había prestado entonces ahorita voy a sacar la ropa y después vamos a venir a regar la arena pues yo decía regarla para allá o sea echar un poquito aquí y lo demás irlos regando así ¿verdad? si 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 porque te dicen que mi amiguita se manda la basura mejor un pecho dáramela mi amor a ver si agarra fuego a ver si agarra fuego y veo que el aire el aire no lo deja no lo deja mi amor lindo bájela para abajo el plato ajá ahí abajo ponelo y ahí ahí no te pega aire que charito que van a ser la basura es que como ha llovido no se ha podido quemar si es como aquí bueno aquí así es aquí quien saca su basura en una esquinita afuera la quema casi hasta allá así son todos si porque acá no entra el camión de la limpieza no entra camión de basura por acá hay camión de limpieza que es privado ¿verdad? se paga una mensualidad por ejemplo allá en mi casa si pasan si no estoy mal creo que son 30 gx mensuales o 50 un aguacal de agua y ahí pasan dos veces por semana pero ya pregunté yo y hasta acá no entran lo que pasa es que acá dicen que lo tienen como zona roja por lo peligroso que hay verdad por muchas personas malas mucho patojo malo verdad bañoso ay disculpen que ando con los lentos porque andamos ahí bajo el sol este y yo ya pregunté y dicen que hasta aquí pues no entra verdad esperamos que algún día eso se componga en la zona roja como la tienen incluso un día que mandaron una encomienda para Sandra me tocó que ir a rogarles allá que por favor entraban que yo los iba a acompañar a que entraran y a salir porque dicen que no los dejan entrar porque los tienen como zona roja entonces vamos allá donde está conmigo por aquí están los niños por ahí está Luisito por ahí está el Emerson ya está más o menos bueno entonces vamos a ir a ver verdad a Sandrita por acá que va a sacar su ropa la ropa de verdad Sandra va a sacar la ropa suya la ropa mía si del closet aquí tengo mi zapatera bueno es una sorpresamente es una trastera pero era mi zapatera ajá y aquí tengo mis zapatos es que como a mi me han regalado pero me han regalado y he comprado porque tengo bastantes zapatos que he comprado y que Iván me ha comprado ajá porque estos zapatos me los mandó mi amiga Libri ajá espera te voy a poner mi cuento aquí su ventilador estos zapatos me los mandó mi amiga Libri ajá estos estos ¿cómo se llama? botines botines ajá que Iván me ha comprado estos me los compró Iván ve estos ajá Iván me los compró y estos también me los compró Iván ve estos blancos mira que están aquí abajo ajá los filas esos de fila Iván me los compró ajá Iván me he comprado bastante ¿y yo qué? ¿quién estaba ganando a mí? jeje nada de los zapatos ah y otras que me regaló también mi amiga Lili y esto me mandó a mi amiga Lili que tengo aquí estos los compré yo y yo también tengo varios que he comprado yo mi amor ¿a qué es que le compré allá en Chiquimura? esos zombies ya los enseñé ah ya los enseñé ah sí ya no se los he puesto ahorita ¿verdad? no voy a ver si entiendo la luz es que como aquí no hemos puesto la luz entonces tengo esta lámpara eh tengo esta lámpara aquí los voy a poner un poquito tengo esta lámpara y aquí en este bote tengo mis cábalas pero este como el ropero que yo tenía se los regalé a mis niños entonces mi hermano ya le dije este eh que este me prestaba mientras todavía no se lo llevaba creo que lo lo usan pero lo voy a venir a traer entonces vamos a sacar la ropa la voy a bajar con la cama y ya me había este tengo un poquito desordenada ¿no? igual se va a desordenar bueno esa está doblada esa está desordenada sí sí esa es mi ropa bueno es casi es que yo casi no 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 tengo así ropa nueva yo soy ropa viejita tengo porque yo casi no compro ropa y a veces me dicen es que les mandan mes ustedes les mandan ropa mes y no se visten bien mes pero es que a mi no toda la ropa me queda y cuando a veces me mandan a mi por ejemplo y no me queda yo la regalo no me la quiero ¿para qué la voy a tener si no me queda? claro y a veces me mandan ropa morita pero no me queda Andrea sí cierto entonces lo que yo hago es que mejor la regalo y no la vendo porque tampoco la vendo no es que la regale así como el otro día la regale bastante a Jerry en verdad ay sí yo también la regale y yo la regale pero bastante sí y aquí tengo mi ropita y ropa tengo ropa que ya tengo años de tener ajá ajá sí por ejemplo esta camisa me la compré bastante hay que ir igual también ajá sí tengo bastantes cositas así que por ejemplo tengo más que toda ropa para estar aquí me han estafado me la he puesto varias veces ajá y mi ropa y ropa que no me pongo fíjate cabal aquí hay ropa que no me pongo y ahorita no he sacado ropa porque porque no no le he regalado el peste a nadie y aquí está la ropa mía tengo pero ya van sacando bastante más ah ya aunque a ver la regaló a la ayunada a la gel a la gel a la gel le regalé yo saqué un montón de residuos que ya no me quedaban me quedaban pequeños y los saqué bastante la ropa se los llevo es el de la paola sí ajá a mí también me ha regalado ropa vas Andra ah sí la Andra le ha regalado bastante ropa y cuando a ella no le gusta a la gel a la gel o cuando no me queda también ajá también ya no me queda el nena ya va a quemar la basura ya ay por así sí y esa es mi ropa y aquí hay ropa que no me pongo que la voy a regalar también o sea voy a sacar un poco pues así como estos ya no me los pongo mira oh bueno estos ya a veces me los pongo para dormir ajá para dormir y hay veces que uno da la misma ropa ajá y fíjate que yo cuido mis cosas sí yo cuido mi ropa ya he comprado bastantes pantalones por pago los he comprado y a vos te hago bastantes pantalones sí sí y también a veces ya no te han quedado y los regalaban ajá pero sí he comprado mis pantalones y ahorita no he comprado así y yo no compro ropa y es la misma a veces me dicen que no me he visto bien pero es que yo no sé ay no como encuentro de hormigas una manchaza de hormigas se meten hormigas ahí está una manchaza mira no eso no es mío eso es de Isaías es de lo que está aquí y aquí ya no hay todo esto bien eso sí bien ahí aquí tengo mi computadora abajo si ajá anda el espanto por ahí mucha no me diro voy a tirar para la cama ahí tengo mi vestido anda quita esto no hombre eso ya ponemos ese río lo tenía aunque bueno a ver si se llega la cabeza hay que sacar los peluches más que todo aquí yo si te das cuenta yo no tengo casi nada si este la cama esta cama esta cama era de todavía veo listas después la usaban el armandito la usaban los niños y la cama ya está bien arruinada la que tengo y este vamos a comprar una pero todavía no porque yo estaba pensando en hacer una de madera que estaría más buena ajá entonces no mi amor es que uno más que todo va ganando casi solo para la comida así y la cama esa pues ya está bastante que no me gusta porque ay cómo me doy la espalda pero voy a comprar una pero más después igual tengo que comprar mi ropero ajá ajá si pero igual lo puede darse uno el lujo de estarse comprando esto y el otro porque a veces vale a veces no hay y hay que conformarse con lo que uno tiene para mientras uno trabaja y puede comprar lo que uno quiere si mira aquí el hijo paquete tengo los coleteres nosotras hacemos tanto gusto ajá ahí vienen ya yo creo que sí cuida bien tengo un corte bueno te voy a mostrar ay está acá todo aquí vacío me voy a tragarle ay mi computadora cuidado porque eso se lo cuido es mi herramienta de trabajo jeje se la voy a poner aquí con mi espinita y que está haciendo? ¿qué hace tu pantalla? no me voy a tocar a ti el de mano no me voy a tocar a ti ah eso es aún ¿hay ido? no 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 aquí viene espérate vamos a sacar eso ay ya sube no no es de tu tío es lo que está poniendo no no es de tu tío no papá es de tu tío o lo que sacaste es de tu tío es de tu tío es de tu tío es de mi no es de tu tío esta es una de tus pies arriba si no hay nada arriba ya casi ya por más por ahí anda Danielito también ayudando cabal ahí no, eso tiene, eso no mirad es que no me quise esperame hoy si ya sacó todo o no? ya verdad solo lo de mi madre me salió te lo voy a hacer allá porque si no ahí me voy a cortar las cosas si ahí tienes esas cositas ahí está ahí está aquí ya se se ocuparon y ahí está vacío vacío ah si bien cuidadita las tiene verdad ella cuida bien sus cosas ay yo si cuido todo este es para mi carro así es este es para mi carro pero mi carro ahorita está ahí en el taller si está enfermo y allá en el mercado lo que hacen es que le ponen cartón va y le cobran a uno ahora con este ya no voy a dejar que me cobran porque las personas también lo dejaban si se lo llevaban ah ese es el trabajo que hacen las personas también ustedes ahí en el mercado tapar las motos es el trabajo si ese es el trabajo de ellos hay varios niños que andan tapando motos cargos y pues ahí ganan su dinero también si les dan a veces un quetzal un quetzalito yo hay veces que cuando tengo le doy dos quetzales o si tengo cinco yo tengo cinco si que hay ahí nada ah ah allí hay una tela una tela de araña aquí los cuadernos los cuadernos cuadernos bueno ya casi se termina el año los niños de ir a la escuela y después el otro va y no va a la escuela malamente Dios y Dios nos da vida cabal usted bien van aprendiendo que sea bien pero no es como si estuvieran en un colegio cabal feliz día ya lo desgrupé ya te doy gracias me sirvió bastante me sirvió bastante si si no pero lo tienes que llevar solo con cuidado bailar por ahí en algún lugar si porque ajá tienes que llevar con cuidado y y sabe bonito solo de que el estilo esta precioso ajá estaba jugando con Isaías que como se ve para Isaías eso no sirve ajá ajá se arruina rápido es puro cartón ajá la polía también ajá la polía tambíen ajá la polía también ajá Fear ahí tengo un celu calories no puedeен sana ahí te digo mi ahorro y dos mamerditos Ah, no, pero mirale adentro Mirale, mirale Mejor me quedo callada No, de 200 ¿Ya lo viste? Me da con los peces, hago milletar Aquí tengo las frías que Iván me ha comprado Mira Así es Están vacías, rape Yo no me quería ver ropero todavía Pero según estoy viendo Voy para largo ahí donde estoy Eso es lo que veo No, puedes terminar de ir a tu casa Ah, no Otro baño más Otro baño Otro baño más Yo no quería moverlo Pero por lo mismo Porque como no es madera Es puro cartoncillo Y al mucho moverlo se deslava Y se tuerce Por la humedad Estas son las que Estas son las que ibas a ir comprando Ajá Ajá, las frías Ahí está la otra Pero como ya no está en su babosa Su babal Tienes que ir a su babosa ¿No? ¿Entra año? Sí, yo voy a ver ¿Entra año? Sí A ver ¿Por qué las ventas me hago presta? ¿De qué? ¿Para ir a tu casa? Para ir a la casa Ay, Dios te da un de presa, amigo. Ya que la flor tiene canal también. Que estamos en un trabajo. Y verdad es que yo a eso sí le tengo miedo, presamos. Yo a eso sí le tengo miedo porque yo he visto un montón de personas que están encaranadas. Sí. Con presamos y a veces... O incluso a veces los matan también. Mira, esa me lo hicieron, la cuido mucho porque me la regaló mi amiga Carmen Gutiérrez. Solo poquito me chica el caldo. Me cae mal este ropero que, ¿cómo pesa? Pesa. Pesa. Y por gusto porque... Yo de aquí ya no tiene nada más allá. Ahí, ahí, por ahí. Es de un trompón que se le da, ya se cae la tabla de atrás porque... Ah, sí. Y sabes qué, yo te da pelona ya. Ah. Pero con una cortina. Lo es menos. No, es que no voy a acordar que no tenemos ventana. Ah, sí, sí. Ventana, sí. No, ¿cómo? No, ventana, lo tenemos ahí atrás. Ventana, lo que no hay aquí atrás. No, lo que ya está más claridad. Ajá. Ah, es que aquí están... Aquí están, mamá. Están mis... ¿Cómo están? Mis bolas que la Andrea me compró, mira. Ay, a ver, que no las cuido. Ay, ¿dónde las tengo? Ah. ¿Dónde se me cayó? Ah, papá, yo creí que tiraba. Pero antes que le vamos a una limpiadita. Sí. Una limpiadita. Por ahí sale Emerson. Una limpiadita. Bien grande sale Emerson. Es grandísimo. Sí. Ahí. Es grande el chico. El chico. El chico de las chicas. Ya ves esto no está de onda ahí para entrar. Horrible, fatal. Sí. ¿No te caíste? Sí. No. Ya casi. Ya casi, pero no. Hay que echar esa arena. Aquí también tienes que echar toda tu ropa, mira. En un lado los pantalones, en un lado las camisas. Ajá. Y tienes que echar los abuelitos también. Ajá. Sí, eso tiene que ver que es grande. Ajá, es grande. Y como tiene varias gavetas también. Ajá. Es grande. Ajá. Ahí tiene arriba. Sí, es una ropera. Es closet. Clóset. Es todo el que llega entero allá. Ay, sí. Ojalá que sí. Y traes ese carro grande, ¿no? Sí. Una cosa que te quepa bien en el carro. Sí. Qué bonito el color, ¿no? Sí. Está bonito. Sí, está bonito. Aquí van unas cosas tuyas, unas gavetas, como suéteres, unos pan. ¿Verdad? Ajá. ¿Pan? Sí. ¿Verdad? Paz de pomada. Ajá. A ver. Mira mi pieza y ese no hay nada más que yo no alcanza ahí. Claro. Bueno, vamos a seguir al canal del video. Adiós. Adiós.